Estamos junto a Gustavo Aquino, un ciclista muy conocido en Uruguay, mucho tiempo, muchas vueltas en Uruguay corrida, mucha experiencia arriba de las dos ruedas, un tipo que ha corrido con los mejores nombres del ciclismo de Uruguay, en lindos equipos ha participado, he estado mirándole ahí su perfil, y les cuento, él es el hombre, uno de los que está detrás de la actividad de los juveniles en Uruguay, o sea, CODECAM, como se le denomina, infantiles, menores, divisiones de niños, no sé cómo les quieran decir en el país, que nos estén mirando. Bueno, les pido que se presenten nombre, apellido, ¿de dónde son? De Liliana Borges. ¿De dónde? Hola, soy Anthony Correa y soy de José Pedro Arela. Hola, me llamo Tiago y soy de Cerro Largo. Hola, me llamo Vicente y soy de Montevideo. Hola, me llamo Franco y soy de R.P.S. Hola, yo soy de Valentín Cuitiño y de Carmelo. Hola, soy Enzo Álvarez y soy de Melo, Cerro Largo. Soy de Tierra y Valle y soy de Paisal. Juan Suárez, Pósito y soy de Paisal. ¿Quién está 15? Florencia Pósito y soy de Paisal. Máximo Tisando y soy de Paisal. Hola, soy Mirko y vengo de Minas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Ale Martínez y soy de Durán. Un aplauso al amigo acá. Y Gustavo accedió a tener una nota con nosotros y a contarnos del trabajo que están haciendo que me maravilló cuando vi un video que compartió Diego Seijo en su Facebook donde había gurises de todas las partes del Uruguay. Y nosotros justo el día anterior habíamos estado hablando con Trigini que sería lindo hacer y él dijo juntar gurises de todo el Uruguay. Puma, ahí lo teníamos. Era Gustavo que lo estaba haciendo. Así que, bueno, Gustavo, muchas gracias por acceder a hablar con nosotros ahora. Buenas noches. Le agradeció soy yo. Y bien dijiste uno de tantos. Porque, por suerte, se viene trabajando en Codecam con varias fechas a nivel nacional. Este año, creo que si no me equivoco, son 12 fechas a nivel nacional. Más el Campeonato Nacional de Pista. Más el Campeonato Nacional de Mediofondo. O sea que son en realidad 14 encuentros en los cuales los gurises nuestros juegan a ser ciclistas. ¿Qué es el objetivo de esto? Es que los gurises jueguen a ser ciclistas cada fin de semana, cada encuentro que estamos teniendo con el objetivo de ir formando a esos niños en esto de la bici que vayan adquiriendo habilidades, que vayan encontrándose, que vayan jugando. Porque muchas veces no es solamente la competencia así, sino también el encuentro, el encuentro, el post-encuentro. Por ejemplo, a nosotros nos pasó este fin de semana que trajimos a los gurises a San Carlos que el circuito al cual armamos tiene una bici senda toda paralela al circuito. Entonces los gurises chiviaron, más allá de su carrera, después chiviaron y se encontraron qué es lo que más se busca en Codecán. Es lo que más recuerdo yo, por ejemplo, de Codecán. Yo corro desde hace 33 años. Me crié en Codecán. Y lo que más recuerdo de Codecán, más allá de las carreras y demás, lo que más recuerdo es todo lo que me divertía con los demás amigos, los amigos que fui haciendo. Me voy encontrando porque yo tuve la suerte de llegar a correr en primera, pero unos cuantos de los gurises que corrieron conmigo en Codecán fueron dejando por diferentes motivos y demás. Y me los encuentro hoy y recordamos esas cosas de gurises que es lo más lindo que a uno le queda. Porque más allá de practicar un deporte, lo lindo es la amistad y estar en un ambiente sano, que es lo principal del deporte. Más allá después de ganar o perder, yo creo que lo fundamental es eso, ese estilo de vida. Claro, incluso lo que vos me decís ahora me trae a la memoria también. Por ejemplo, nosotros con Pancho Gómez, ponele, éramos rivales, ¡buah! Viste así. Y tenemos una re linda amistad ahora. Pasaron los años y esa cosa quedó para atrás porque ya está, fue ese momento de la carrera, de esa puja de querer ganar, que nunca le gané, dicho sea de paso, me ganó todas las veces. Pero bueno, y de hecho, él llegó mucho más que yo de ciclista, ¿viste? Bueno, pero también a mí me daba orgullo porque si yo corrí con este fulanito, corrí la vuelta a la juventud con Jorge Bravo, con Veldorati, y qué sé yo, eso está buenísimo. Y ellos también lo pueden ver estos gurises que el día de mañana lo verán reflejado cuando se encuentren con el tiempo con los que después sean los grandes nombres que no se saben quiénes son. Exacto, a esta edad no se sabe quién va a ser o quiénes van a ser los grandes nombres del ciclismo, pero lo importante es vivir esas experiencias, ya te digo, esas quedadas a veces por ahí que compartes un gimnasio o lo que sea con una cantidad de gurises que te quedas de segunda semana que es un relajo bárbaro el ovni, yo me acuerdo el ovni cuando éramos chicos era un relajo de una media por allá, otra cosa, una zapatilla por allá, bien de gurises que eso nos podemos a veces con el físico mío que también hizo Codecam de chico, podemos cuando a veces tenemos todos ordenados nosotros de grande, ahí está el Codecam. ya lo tenía enojante, seguro, qué bárbaro, qué bárbaro. Gustavo, contame, cómo surge esto de de hacer este tipo de actividad, porque yo si bien el año pasado estuve hablando con Lorena Varela, que de hecho Lorena es la que me pasa tu número, ella me dice mira, es el Gustavo Aquino, ah, buenísimo, digo yo, y tenían una linda actividad ellos, también tienen una actividad la escuela de Milton Gwinan, que hace rato yo lo vengo mirando, también la escuelita del Toro Vare allá en Colonia, la de Samuel Morales, que también la tenemos ahí, que es un fenómeno, el guris, que también en el canal nuestro le hicimos una linda entrevista y él nos cuenta también de la actividad que tiene con los gurises de él y juntar a los gurises de todos los departamentos prácticamente, me parece que estaban todos, no sé si faltaba alguna, pero... Y mira, yo el otro día estuve haciendo un raconto, no había gurises de Tacuarembó, ni de Rocha, de más de todos los departamentos, el domingo tuvimos participación. Bueno, a ver Rocha a ponerse las pilas, vamos arriba, Tacuarembó, vamos, también, que todos tienen que estar presentes ahí, eso está muy bueno, eso está muy bueno. Esto no quiere decir que no tengan algún tipo de actividad tipo escuela, lo que sí fue justo la semana pasada que no hubo representantes de esos departamentos, los demás, había de todos, incluso hasta un niño argentino que está enradicado desde el año pasado están acá en Minas, Mirko Belsego, que si lo ve este programa le mando saludos porque fue, a ver, más que nada porque es el extranjero que participó en la competencia, pero en realidad debería mandarles saludos a todos los gurises, bueno, con todos, yo ya hace un tiempo que tengo buena relación con todos, a todos los alientes y demás, con todos, con quien sea, siempre me voy a conversar y si le puedo dar un consejo se lo doy también porque siento que mi forma de colaborar con todo esto es esa, es decir, ayudarme, ayudar a un padre, lo que sea, tirarle, decirle, ah, mirá que esto es para jugar, que es para divertirse, que a veces sacándole un poco de pasión, de repente tirándole algún pique con este piñón, con este plato que va a caer mejor la transmisión, todo lo que yo pueda ayudar con cosas que me pasaron a mí también porque son cosas que cuando yo fui gurí le fueron ayudando a mi viejo, tirándole consejos, después tirándome también consejos, a mí me tocó conocer, cuando yo empezaba recién en primera, en el IT, me tocó conocer a Gorra Huina en la pista y que él me tirara una cantidad de consejos de cómo ir mejor, de cómo ir a ruedas, de no hacer locuras, de repente, la gente en carrera, yo era muy de pegar un palo enseguida de arrancar y bajar un poco a tierra, decir, todos esos consejos que yo fui recibiendo también un poco brindarlos hacia el otro lado, que es el granito de arena que yo siento que puedo aportar. Gustavo, y suponete que alguien que esté mirando el video en este momento, que tenga chicos que estén practicando ciclismo en algún lugar del país, en Uruguay, y se quieran poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo tienen que hacer? Y bueno, lo más sencillo, porque hay un calendario de Codecam, dirigirse a la página de la Federación 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 y, bueno, y arrimarse a alguna de las fechas es lo mejor para integrarse. Y después, con alguno, a ver, mediante redes sociales, en cada uno de los departamentos, hay gente... ¿Cómo lo buscan? Por ejemplo, la tuya, si te quieren buscar a vos para, de ahí, de la zona de Maldonado, Rocha, qué sé yo, que es la zona que está vos. Y a mí, por ejemplo, en Facebook nomás, Gustavo Aquino... Ah, te mandé a su licenciado recién, hace un rato te mandé. Así que, acertame vos. Sí, a ver, buscando ese tipo de contacto para iniciar, ya te digo, a ver, todos los que estamos atrás de esto, encantados de poder dar una mano y poder sumar gurises. Nuestro objetivo es volver a lo que era Codecam. A mí me tocó correr en Codecam en pelotones que éramos 100 gurises por categoría. Qué lindo. Y, inclusive, éramos 100 gurises por categoría y cuando yo corría en Codecam era solamente, por ejemplo, 10 años solo, 11 años solo, 12 años solo. Hoy en día, acá estamos corriendo dos años, por ejemplo, 11 y 12, 13 y 14. Cuando yo era gurises corría era así, era 10, 11, 12, 13, 14, 15, que yo empecé en 14, 15, después de 14, 15 pasaba a novicio y esa cosa. Pregunta, pues yo tuve una escuelita de ciclismo acá en la provincia de Buenos Aires que los llevaba a correr a Trenkelauken y eran gurises en ese entonces de 11, 12 años y tenían transmisión medida. ¿Ustedes también tienen transmisión medida? ¿Cuáles son los metrajes que tienen por edad? Hay una transmisión controlada, por ejemplo, 6 y 7, son 3 metros con 50 por recorrido súper pedaleada, la categoría de 8 y 9 es 4 metros, la categoría de 10 años es 4, 50, la categoría de 11 y 12 es 5, 20 y la de 13 y 14 no me acuerdo bien, sé que la de 15 y 16 es 6, 80 que es la mayor recorrido, tengo una de una ahí con la de 13 y 14 pero eso es solo cuestión de ir al grupo y enseguida que los papás que por ejemplo no entienden de ciclismo entiendan la importancia de tener una transmisión medida porque eso hace que no se sobrecargue el gurí que vaya paso a paso que no haya una ventaja machaza en una transmisión cuando van a correr que al final se lastiman en realidad el tema de la transmisión controlada es por eso mismo es para no hacer hacer el gurí un super esfuerzo una super fuerza así como no es recomendable que un niño levante a otro por ejemplo en peso o levante a un peso mayor que tampoco es recomendable que el niño se hinche con más transmisión de la que debe por eso y también lo otro en la formación lo ideal es trabajar con la velocidad no tanto con la fuerza con los chicos claro la agilidad que decíamos nosotros la velocidad por eso las competencias también son cortas por ejemplo la distancia que compite 6-7 años es un kilómetro la distancia que compite 8 y 9 son 2 kilómetros y medio son carreras muy explosivas y rápidas la distancia de 10 años es 5 kilómetros la distancia de 11-12 creo que son 10 es decir son distancias cortas para favorecer la explosividad y no tanto la resistencia ni la fuerza del niño porque no es lo que se ejercita a esta edad y sobre todo además lo que te decía que la competencia en realidad sea una excusa para encontrarse los gurises más un juego que la cosa de romperse exacto exacto igual viste que la gurizada mira por ejemplo miran Pogacar 60-11 usa viste falla viste claro con eso porque no corré claro pero porque ya están al nivel que están obvio claro pero de todos modos tampoco hay que enloquecerse porque el 60-11 mismo Pogacar hoy lo debe haber usado ponle que en los 51 minutos que estuvo el corona ha usado 4 minutos claro porque en realidad uso más arriba porque en realidad lo de usar un plato muy grande es para usar las coronas más grandes también por un tema de que se pierde menos potencia cuanto más grande es por ese tema tampoco es que usa yo miraba por ejemplo las velocidades máximas y te das cuenta de que no no fue tampoco que fue a con el 60-11 todo el tiempo porque no sí sí no pero lo pongo como un 64 claro claro sí sí hay otro con unos 64 sí 64 fue Filippo Gana que Filippo Gana de todos modos me sorprendió estuve mirando porque justo yo la crono hoy justo no pude ver nada vi algo ni siquiera he visto el resumen he leído algo ahí porque justo estaba dando clase a la hora de la etapa de hoy y se me complicó la mirada del Giro Italia pero sí si estuve leyendo algo de eso de que había usado me sorprendió que usara monoplato eso sí me sorprendió porque por lo que estuve mirando ahí la subida tenía bastante pendiente y con el deseo 34-34 de haber quedado medio tranquilo claro de seguro yo sepa mucho más que yo no pero seguro que deben de tener unos piñones grandes también por eso 34 no era la piñón más grande la corona más grande de piñón claro pero igual pero igual hay que mover por eso sesión de 24 bueno Gustavo te encargo si podés que me mandes material que compartas todo lo más posible que nosotros le vamos a dar difusión desde acá del canal si hay alguien que a vos te parezca que esté bueno que le hagamos una nota porque la idea del canal acá es difundir el deporte en este caso estamos hablando del ciclismo de las divisiones inferiores ayer por ejemplo hicimos la nota con la gente del hockey sobre patines que también los invitamos a pasar por el canal y que se suscriban al canal de Pinamar Hockey y que bueno que también lo sigan ustedes en las redes que comenten cuando hacen alguna publicación porque cuando hacen un comentario da como esa como ese feedback y esa cosa que te pone feliz de que vos decís bueno alguien está recibiendo lo que yo publico entonces está bueno eso ver que haya como una ida y vuelta también les encargo a la gente que esté mirando el video que deje el comentario que si les quieren hacer una pregunta a Gustavo me la dejan en el canal y yo se la transmito y después veremos si podemos hacer otro video más adelante con alguna otra cosa no sé si estás de acuerdo en integrarte al grupo acá del canal de Rodotv Gustavo sí claro que sí encantado de la vida siempre siempre a favor de dar una mayor difusión a lo que es el ciclismo también te cuento ya que de paso que el 26 de mayo va a ser la quinta fecha del campeonato de apertura el campeonato uruguayo de Codecam está dividido en un campeonato de apertura compuesto por seis fechas y un campeonato de clausura compuesto por seis fechas también buenísimo buenísimo la quinta fecha va a ser el 26 de mayo en Durazno ¿tenés afiches de eso? tengo te paso pasame el afiche entonces lo vamos a poner en el mismo video este que estamos acá ponemos el afiche para que la gente ya lo pueda ver también y estar al tanto ¿vale? estoy también movido también un poco porque una de las sorpresas que les di el fin de semana a los gurises que en realidad te digo nosotros tenemos por a ver en la carrera ya es el tercer año que hacemos esta carrera nosotros y el año pasado desde el año pasado hicimos trofeos para todos los niños más allá de que se premia hasta el décimo puesto pero más allá de los diez primeros hicimos un trofeo al mérito deportivo para que todos los niños tuvieran su trofeito su trofeito porque en realidad todos hacen el esfuerzo como yo digo muchas veces ganar o perder es un accidente bueno y además del del trofeito que le entregábamos a cada uno de los niños yo hace pila que venía con un proyecto en la cabeza que tenía que ver un poco con lo que era mi niñez cuando yo me crié con la bici y demás y seguro a diferencia de un niño que le gusta el fútbol que tiene su álbum de fútbol y demás cuando yo era chico lo que hacía era las últimas hojas que me sobraban de cuaderno por ejemplo de tercer año de la escuela si estaba en cuarto las arrancaba y con eso las engrampaba y iba haciendo recortes de diario con lo que era Federico Moreira el tetasconi y bueno Milton Guina con el cual me tocó correr también Gregorio Var y Tano Guedes iba haciendo y almaba mis álbumes de ciclismo en aquella época la forma que tenía era a partir de recortes y bueno hace tiempo que estoy con esa idea de y viendo también a mi hijo Vincenzo que tiene 10 años que también está con el tema y a veces yo le decía que yo te gustaría tener un álbum de ciclismo o sea que y bueno y lo que se me ocurrió ya que trabajo como arquitecto como profe de dibujo también o sea que con la parte de diseño y demás me revolvo un poco fue diseñar crear un álbum de ciclismo y uno de los premios que le dábamos a los gurises el fin de semana era a dos o tres en el podio le dábamos el álbum a los otros le dábamos un sobre con figuritas y bueno y ahí mostrarme eso yo lo quiero ver bueno mirá acá tengo ah no qué lindo lo que es el álbum después en la y mostrándote alguna de las imágenes de este hermoso álbum que realizó Gustavo te dejamos el compromiso para que veas la siguiente parte de este video antes te invitamos a que te hagas miembro del canal para apoyar nuestro trabajo y también de que te puedas suscribir y dejar tu comentario para apoyar a estos jóvenes ciclistas y a toda esta gente que está haciendo todo este sacrificio tan lindo para que estos chicos puedan tener un sano entretenimiento saludable y además que puedan interactuar y realizar bastante bastante ejercicio bueno será entonces hasta la siguiente parte soy Mirko y vengo de Minas